El proceso de digitalización del comercio asturiano, DICA pretende lograr la total inmersión de los negocios de proximidad en el tejido de la compra online. Vamos a conocer hoy Chica Roba 10, una tienda de moda ubicada en piedras blancas con multiproducto y con precios que oscilan entre los 10 y los 15 euros, regentado por Nuria Gargallo. Desde sus comienzos tuvo claro que las redes sociales marcarían un antes y un después en los procedimientos de compra, gracias a su presencia en Facebook e Instagram, sus clientes acuden al comercio preguntando por sus productos una vez que ya los han visto en las redes. La creación de vídeos, gracias a TikTok y las aplicaciones de edición de vídeo, les han dado la soltura necesaria para poder presentar sus productos a su comunidad de clientes de una manera rápida y creativa. Hola Nuria, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Por qué elegiste crear el perfil profesional en Facebook? Bueno, pues cuando abrí hace ya más de cuatro años la tienda ya tenía claro que las redes sociales es un factor muy importante en mi negocio. Es una ventana al mundo y para poder presentar mejor todas las semanas recibimos mercancía y así todas las semanas ya pueden ir viendo lo que hay. ¿Y te lleva mucho tiempo la realización de contenidos tipo vídeos, publicaciones, etcétera? Sí, mucho. La verdad es que nos lleva mucho tiempo, sobre hora, dos horas al día. Y como eso, como todas las semanas nos llegan cosas nuevas, en cuanto terminamos un contenido ya tenemos que estar pensando en el siguiente. Pero seguro que esto ha supuesto un avance importante en cuanto a porcentaje de ventas en la tienda, ¿verdad? Sí, sí, mucho. Yo te podría decir que de un 70 a un 80% de las ventas vienen de las fotos, vídeos, tiktoks y de la gente que nos ve y nos envían whatsapp o privados para reservar o para hacer envíos, que hacemos envíos a toda España. ¿Y cómo describirías ese paso hacia la digitalización de tu negocio? ¿Ha sido algo complicado? Bueno, sí es complicado cuando no tienes así muchas nociones, pero por eso, gracias también al programa ADICA, pues nos está poniendo un poco más al día y un poco más fácil. ¿Qué es lo que más utilizas? ¿Cuáles son las herramientas que más utilizas, Nuria? Bueno, utilizamos lo que son las fotos, los vídeos, tiktoks. Estamos intentando ser un poco creativas. Por falta de tiempo a veces pueden quedar un poco mejor, un poco peor, pero bueno, intentamos poner toda la ilusión y todas las ganas en cada proyecto. Muy bien, muchas gracias, Nuria Gargay. Hemos conocido hoy a Chica 10, una tienda de piedras blancas que ha entrado de lleno en el proceso de digitalización del comercio asturiano a través de DICA.